La contingencia sanitaria que vivimos con el COVID-19 y siguiendo las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud la de evitar concentración de personas por lo que en este acto haremos de manera simbólica la décima entrega de apoyos de láminas dentro del programa Acciones para el Desarrollo Social por lo que se determinó hacer dicha entrega de manera escalonada en grupos de 10 personas de cada media hora Hoy entregaremos un total de 610 láminas de fibrocemento y plásticas con un monto de 164.193 pesos que en la Unión de Esfuerzos de la Registría de Desarrollo Social y Agropecuario que represento, que sonó 495 láminas equivalente a 128.849 pesos y la Dirección de Planeación Estratégica a Carlos Licenciado Eduardo Ramírez Ramírez 115 láminas con un monto de 35.344 pesos lo que nos permite beneficiar a un mayor número de familias de un aproximado de 200 personas dentro del municipio de Guajuapan de León Hoy más que nunca y ante los tiempos difíciles que se avecinan reitero mi compromiso de trabajo para que junto con mi equipo renoblemos esfuerzos en todos y cada uno de los programas con que cuenta la Registría de Desarrollo Social y Agropecuario en beneficio de las familias guajopeñas Por último, quiero exhortar a todos los ciudadanos de Guajuapan así como a los que nos visitan para que ante la contingencia sanitaria que hoy aqueca al mundo hagamos caso de manera seria responsable de las recomendaciones que emiten las autoridades en materia de salud una de ellas es que te permanezca en casa el mayor tiempo posible todos tenemos en nuestras manos la responsabilidad de cuidarnos cuidado, cuidado, cuidado cuidado Gracias.